Manza de ocho velos, yo me cuido, estoy arriba, no calla, trepado en la estatua de la libertad, ya te redí pa' cuando de esto me quieras desconectar, por lo brillante por delante que a alguno les puede molestar, por eso ahora están mujeres, hasta ríos en el detrás. El spray pa' la rocha, es un guía filiplein al otro doble, el cuello bien frozen, encima 100,000, manina encima 100,000, siempre me disto es party, y no sales ahí, go, 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 go. ¡Bien! Le echa todo a tu h&b dos pies. A ver, el da la fe, y le echa todo ahí dentro al h&b. Ahí caiga todo. ¡Bien! ¿Grabaste? Ahora sí. ¡Gracias!